Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Reglamento de preselección. El MAS defiende en la Asamblea sus reglas para elegir a los candidatos al órgano judicial y al Tribunal Constitucional. Y esto pasa también evidentemente por la transformación en otras normativas. Entendemos que este proceso fue construido de forma integral. Opositores en pie de guerra, Unidad Demócrata y el PDC rechazan las reglas del MAS para elegir a los candidatos. La Asamblea debate en este momento el reglamento de preselección. Policías atrapan a feminicida. Su víctima tuvo una dolorosa y lenta agonía antes de morir en el hospital de Clínicas. Muerte en Chonchocoro. Un interno condenado por asesinato fue apuñalado por su compañero de celda. Afirma el aprendido que habría afectuado estas lesiones en el cuerpo de la víctima en defensa del sonor. Inseguridad en el alto. Robos, atracos, homicidios, violaciones son el pan de cada día para los habitantes de esa ciudad. La policía identificó clanes familiares delincuenciales. Derechos de los niños. El grupo de apoyo civil policial instruye a los menores sobre formas de prevenir y denunciar la violencia. Otra vez clausurado. El bar Jenny es uno de los bares que infringe normas municipales todo el tiempo y fomenta la inseguridad. Libertad de prensa. Bolivia cae en el ranking mundial sobre libertad de prensa. La situación de los periodistas en el mundo no es de las mejores. Denuncia oficializada. La OEI recibió la carta en la que el gobierno de Nicolás Maduro ratifica su intención de abandonar el organismo. En deportes, los primeros por más puntos. Bolívar viaja a Santa Cruz para enfrentar este domingo a Guavirá. En La Paz de Estrongues está preparado para recibir a Petrolero de Yacuiba.